¿Qué porcentaje de 615 es ese número? ¿Qué porcentaje es como decir qué parte de este número? Entonces 615 es como un total y al total siempre 100% Ahora, es este número y se le coloca acá debajo de 615 porque ninguno tiene porcentaje, así nos guiamos Ahora acá X porque no sabemos qué porcentaje es lo que nos piden ahora Multiplicamos primero acá, X por 615 sería 615X Ahora multiplicamos así Para multiplicar por un decimal, primero imagínate que no hay decimal 33.825 por 100 lo multiplicas y va a quedar así Ahora, después de este punto hay tres números acá entonces cuenta desde acá, 1, 2, 3 y acá viene el punto Si hubieran dos números después del punto hubieras contado 1 y 2, no lo olvides Cuando al final hay ceros los ceros del final que estén después del punto no valen nada 615 está multiplicando así que va a pasar para el otro lado dividiendo O sea, a la parte de abajo Para que no hayan decimales Acá podríamos eliminar los decimales trasladando el punto para un lado ¿De acuerdo? O también podemos dividir, vamos a dividir a ver de la forma tradicional Primero colocamos el que está arriba Hay varios esquemas de división Colocaré en el que la raya va debajo La respuesta va a ser la misma Ahora Viendo este número es menor que el de adentro, no alcanza Aún si juntamos hasta acá sigue siendo menor Entonces con todo y el número 2 Así que a ver 615 por cuánto debo multiplicar para acercarme a este número Si multiplicas por 6 vas a ver que te vas a pasar Así que por 5 Por 5 queda 3075 Ahora vamos a restar Y la resta resulta 307 Como ya se restó baja el otro Como había punto Ponemos un punto por acá Ahora para llegar a este número Ya sabemos que es por 5 Que da 3075 Y la resta es 0 Como ya quedó 0 y no hay número Que baje y termina Así que X es igual a 5.5 Y como estaba debajo del porciento Pones acá también su símbolo de porcentaje Y listo Ahí termina Y listo 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 Gracias.